Tenemos al Xiaomi Redmi 12 para hacer el unboxing. Hicimos pocas veces unboxings de teléfonos de Xiaomi, creo que una sola vez, si no mal recuerdo. Pero bueno, tenemos al Redmi 12, un teléfono gama media con mucha potencia y que se consigue en el mercado argentino a un precio muy bueno. Así que si estás buscando cambiar tu teléfono por un teléfono todoterreno que te banque todo el día, bueno, este es un buen producto. Ahora les voy a decir bien las características, cómo viene presentado y en unos días vamos a publicar la review en nuestro canal de review. Este teléfono lo conseguimos en Xtoriar, dejo el link abajo si lo quieren comprar o adquirir. Pero antes de todo esto, vamos con un pequeño mensaje de nuestro sponsor. ¿Estás buscando activar tu licencia de Windows o de Office también? Bueno, les presento CDK Offers. Acá pueden ver que tienen diferentes ofertas de Office, Windows 10 Pro, Windows 11 Pro. Pero les tengo una buena noticia porque tenemos un código de descuento importante que es el siguiente y miren a qué precio quedaría cada uno de estos productos. Windows 10 Pro, fíjense que está a 23,14, le vamos a comprar. Aplicamos el código de descuento EK20 y vamos a ver que automáticamente nos queda en 17,35. Acá en el carrito elegí tres productos, Office 2019, así queda con el descuento Windows 10 que les acabo de mostrar y también Windows 11 si le aplicamos el descuento queda a este precio. Y una vez que compramos la licencia, activamos Windows de una forma muy sencilla. Bien, ahora sí, acá lo tenemos, al Xiaomi Redmi 12, selladito, cerradito, algunas de las características que se resaltan, se destacan, vienen a este costado de la caja. Dice que tiene un diseño premium, las dimensiones de la pantalla que es hasta 90 Hz, 50 megapíxeles la cámara y una muy buena duración de batería. Bueno, vamos a abrir este teléfono que vienen como los iPhone con la caja bien ajustadita. Vamos deslizando. Lo tenemos. Bueno, así viene presentado. Acá no, obviamente no hay nada. Tenemos al teléfono que viene en una bolsita sellado con sus principales características también. Lo mismo que dice en el costado de la caja, nada más que nos dice qué procesador tiene. Y que además tiene con sensor de huellas dactilares, que también lo vamos a revisar. ¿Qué más tenemos en esta caja? Bueno, pesa. Acá pesa. Bueno, miren, antes de ver esto, vamos acá, lo que estamos viendo. Ya incluye cargador. Tenemos cargador y el cable, que es de USB-A a USB-C. Cable y cargador completo ahí. Pero, 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 acá esto pesa. Así que me parece que viene algo más. Bueno, tenemos la herramienta para abrir la bandeja de la tarjeta. Que además este teléfono es dual SIM. Esta versión acepta hasta dos chips. Podemos tener dos líneas. Bueno, ahí tenemos manual. Acá, manual. Garantía. Y funda, nada más y nada menos que funda. Siempre se súper agradece. No, muy buena funda. Muy buena funda. Funda de silicona. Para proteger el teléfono. Excelente. Se súper agradece. Bueno, Motorola nos tiene acostumbrado con la funda. Xiaomi también lo hace. Ya tenemos funda. Tenemos todo lo que necesitamos. Y que venga con cargador y cable. Es la gloria. Porque no muchas veces tenemos el cargador original. Que es un montón. Dejamos todo esto de lado. Dejo todo esto de lado. Y me quedo con el teléfono. Bueno, vamos a abrir este teléfono. Sonidito. Apertura. Deslizamos. Miren el diseño de este teléfono. Me encanta. Este es color negro. Miren lo que brilla. Parece vidrio. Díganme si a primera impresión no aparece vidrio. No es vidrio. Es plástico. Pero realmente parece un teléfono premium total. Muy buen diseño a la disposición de las cámaras. Muy parecido a un iPhone. Parte delantera del teléfono. Tenemos una muy buena pantalla. Y le digo todas las características de esta pantalla. Y tenemos el notch. O sea, un orificio en realidad. La cámara frontal. En el lateral derecho tenemos para encenderlo. Subir y bajar el volumen. Este botón también se puede configurar para el asistente y demás. Lateral izquierdo tenemos la bandeja para poner el SIM. O también podemos expandir la memoria. Esta versión es la de 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento. La full. En la parte de abajo tenemos altavoz, USB-C y micrófonos. Y en la parte de arriba tenemos... Miren esto. Esto no lo dije nunca en ningún teléfono. Desbloqueando características. En la parte de arriba... No sé si se llega a ver ahí. Sí, ahí está. Eso es un infrarrojo. Para poder controlar un televisor, un aire acondicionado, diferentes aparatos para convertir un teléfono en un control remoto. Así que mirá que completo. Hacía mucho que no veía esto en un teléfono. Y tenemos un jack de 3,5 que ya les adelanto. Sí, tiene radio este teléfono. Vamos a encenderlo. Así les muestro algunas características. Ya está encendiendo. Pantalla de apertura de Xiaomi. Y ahora sí, vamos con las características de este teléfono, que no son pocos. Es un teléfono muy buen precio-calidad. Xiaomi Redmi 12. Estos son los colores que vienen. Negro medianoche, que es el que tenemos acá. Azul cielo y plata polar. Las cámaras. Cámara principal de 50 megapíxeles. Cámara ultra gran angular de 8 megapíxeles. Y cámara macro de 2 megapíxeles. La cámara frontal es de 8 megapíxeles. Vamos con el apartado. Bueno, acá hago paréntesis. Ya el teléfono encendió. Ya lo había configurado previamente. Ya encendió. Rapidísimo. Y quiero que vean esto. El sensor de huellas, que es rapidísimo. Miren a la velocidad que desbloquea. Como están viendo, toco y desbloquea el teléfono. Me encanta. Siempre me gustó esta forma de desbloquear los teléfonos. Bueno, vamos ahora sí con el resto de las características. La batería tiene una velocidad de carga de 18 watts. La capacidad es de 5000 mAh. Y tiene una reproducción de video máxima de 16 horas. El tamaño de la pantalla es de 6,79 pulgadas. El tipo de pantalla es LCD. Con una resolución de 2460 x 1080. Brillo máximo 550 nits. Y la tasa de refresco es de hasta 90 Hz. Bien, por un gama media tenemos más de lo habitual. Que por lo general, en un gama media estábamos acostumbrados por ahí a los 60. Vamos a estar a los 90 Hz. El procesador que tenemos en este teléfono es un MediaTek Helio G88. La tecnología del procesador ya es de 12 nanómetros. Y es IP53. Que significa que es resistente a salpicaduras, al agua y al polvo. O muy bien también este apartado para este teléfono Xiaomi Redmi 12. Seguimos con algunas de las otras características. Bueno, acá podemos entrar un poco más en detalle en el procesador. Como están viendo en pantalla. Las configuraciones, como les dije. Este teléfono viene con 4 GB de RAM, 128 de almacenamiento. Viene con 8 de RAM o 128 de almacenamiento. O como es el caso de este teléfono, que se los voy a mostrar. Está el de 4 de RAM, 8 de RAM. Las últimas dos versiones son de 8 de RAM. Y lo que varía es el almacenamiento. Si voy a cerca del teléfono. Como pueden ver ahí. Es el de 256 GB. Que viene con la capa de personalización MIUI 14. Así que excelente. La interfaz que tenemos. Android 13, MIUI 14. Y fíjense todo el espacio disponible que tenemos. Bien. Seguimos. Bueno, las dimensiones. Aproximadamente casi 200 de ambos pesa este teléfono. Ahí están viendo en pantalla las dimensiones completas del teléfono. Pantalla. El apartado de la pantalla. Bueno, la pantalla, como recién les dije. Tiene una resolución de 2460 x 1080 píxeles. Relación, contraste 1500 a 1. Gama de colores, brillo hasta 550 nits. Pantalla adaptativa. Tiene 36 Hz, 48 Hz, 60 Hz y 90 Hz. Está configurada en el modo automático. Para que vaya el teléfono optimizándose. Depende de lo que tenga que hacer. Certificado de luz azul reducida. Y después las cámaras traseras. Bueno, acá tenemos más especificaciones. Pero lo que quiero enterar acá. Que después la vamos a probar bien en la review. Podemos grabar video. Está en 1080 en 30 FPS. Tanto con la cámara trasera y la cámara delantera. Como están viendo acá. Batería y carga. Ya lo dijimos recién. Obviamente USB-C. Y en cuestiones de seguridad tenemos sensor de huella lateral. Que es el que les mostré. Que a mí me encanta. Para desbloquear el teléfono. Ahí está el teléfono desbloqueando C. Y también tiene desbloqueo facial por inteligencia artificial. También incluye. NFC. Depende del mercado. Algunos lo incluyen. Otro no. Este particularmente no viene con NFC. Pero depende del mercado. Viene o no viene con NFC. Lo que es la conectividad. Este es dual SIM. Podemos ponerle dos chips. Lo bueno de la configuración. Mirá. Les voy a mostrar que lo estaba viendo antes en el manual. Lo tengo acá. Miren esto. Esta es la bandeja del teléfono. Y podemos poner dos chips de esa forma. O podemos poner una micro SD. Y un chip en la bandeja de entrada. Así que muy bien ahí. Podemos optar entre dos chips. O expandir la memoria. O sea. Aparte de los 256 GB. Podemos seguir expandiendo la memoria de este teléfono. Las redes que aceptan. Red de señalámica también. Wifi. Bluetooth. Y radio FM. Navegación y posicionamiento. Tenemos GPS. Audio. Conector para auriculares de 3,5 milímetros. En la parte superior. Resistente al agua. IP53. Como recién dijimos. Sensores. Acelerómetro. Y brújula electrónica. El sistema también recién se lo dijimos. Y todo lo que incluye dentro de la caja. Tenemos el Redmi 12. El cable USB tipo C. El extractor. La herramienta para remover la SIM. Aquí hay de usuario. La tarjeta de garantía. Y no dice acá que incluye funda. Bueno. Incluye funda también. Bueno. Lo estuvimos probando un poquito. Yo vi muchos que por ahí critican demasiado la cámara. Las pocas pruebas que pude hacer la cámara por ser un teléfono de cámara media. Me convencieron. Me gustaron. Pero todo esto lo van a ver bien a fondo en la review que vamos a hacer de este teléfono. Miren. Si quieren ahora yo. Muy rapidito. Voy a tomarme una fotografía. Ahí tomé una foto. Con la cámara principal. Bueno. Salí un desastre. Pero miren. Esto es para adelantarles algo. Tenemos buena definición. Me gusta la definición que tenemos en esta cámara. Teniendo en cuenta en el segmento en que nos encontramos. ¿Sí? Y les voy a mostrar rápidamente la cámara. Por ejemplo. Selfie. Voy a sacar una selfie. Y también con buena iluminación tenemos buenos resultados. Pero todo esto y mucho más. Y ponerlo a prueba. Lo vamos a probar en el sol. Lo vamos a probar en el sonido. Vamos a grabar video. En la review que va a estar acá abajo. Y no se olviden de suscribirse en iGeek Reviews. Porque hacemos la review bien en profundidad. Acá era Unboxing y primeras inversiones del Xiaomi Redmi 12. Espero que les haya gustado este video. Cualquier sugerencia o alguna duda que tengan para que antes de grabar la review. Me lo dejan en la caja de comentarios. Soy Fabrizio Cosi. Y nos vemos en próximos videos de iGeek News.